El objetivo del tiro con arco es disparar flechas al objetivo o target que está situado a 70 y a 50 metros respectivamente según la modalidad de arco que el atleta tenga. En el arco recurvo son 70 metros, donde disparan a una diana o carátula que mide 122 centímetros. Esta diana o carátula tiene 10 aros concéntricos con 5 diferentes colores. Cada color está dividido en dos valores. La diana, empezando con el color amarillo que vale 10 y 9, el color rojo que vale 8 y 7, el color 6 que vale 6 y 5, el color negro que vale 4 y 3, el blanco que vale 2 y 1. Disparas flechas y pues darle al centro lo más posible. Los arqueros disparan 72 flechas en una ronda de clasificación. Ahí se enumeran y el que haga más puntos pues se coloca en la tabla de clasificación para posteriormente proceder a la ronda olímpica individual, en donde los arqueros se van a enfrentar uno a uno de acuerdo a la tabla de clasificación, a la ronda de clasificación, en donde en la ronda olímpica individual son enfrentamientos uno a uno y se van eliminando del mayor al menor, según lo que obtuvieron en la ronda de clasificación. El deporte del paratiro con arco es históricamente importante ya que participa dentro del movimiento paralímpico, esto desde las paralimpiadas de 1948 y desde ahí ha tenido su participación sin interrupción. En el caso de México, pues tenemos participación en el 72 con diferentes atletas, entre ellas Ana María Tenorio Carapia, quien está en noveno lugar a nivel paralímpico. Y pues ahorita, en estos días, tenemos a dos representantes en paralímpicos, que es Samuel Molina Núñez y Omar Echeverría. En el paratiro con arco existen diferentes categorías. La primera es la categoría Open. En esa categoría vamos a encontrar arqueros de la modalidad recurvo y de la modalidad compuesto. Esto significa que pueden disparar sentados en una silla de ruedas o pueden ser los amputados que pueden disparar parados y que no necesitan ninguna adaptación en su equipo, en su arco. Existe la categoría W1. Generalmente son para las personas que necesitan alguna adaptación en su equipo y ayuda del auxiliar, quien va a montar la flecha en el arco. Esas dos categorías. Y también existe la categoría de débiles visuales. Dentro de estas categorías, pues se van clasificando de acuerdo a la discapacidad que el atleta tenga. En el arco recurvo tiran a 70 metros. La característica de este arco es que va a mantener siempre la tensión y la resistencia a la fuerza en todo momento. Sin embargo, en el arco compuesto se compone de dos poleas en donde liberan y o pueden descansar la fuerza en un 60 a 80 por ciento, depende del modelo del arco, y es un arco de mayor precisión. Es por eso que su carátula es más pequeña, que llega hasta el valor, los aros hasta el azul, hasta el valor 6. Tenemos rama varonil y femenil y en la ronda olímpica individual consiste en disparar 5 sets de 3 flechas cada set. Y ahí en el arco recurvo el set ganado vale 2 puntos, el set empatado vale 1 punto para cada quien y el set perdido es 0. El primer arquero que llegue a 6 puntos de sets es el que va a ganar. Cada arquero tiene su flecha, depende el libraje que jale y el jalón de su cuerpo, la medida de cuánto jala. Entonces, como es un deporte de precisión, todas estas cuestiones específicas tienen mucho que ver para que tengas un mejor disparo. A este nivel tenemos que pesar las flechas, las plumas, tenemos que elegir qué flechas están comportándose igual. Para eso tenemos estrategias y ejercicios para cada arquero para elegir. Es un deporte muy preciso en donde el corte de la flecha tiene mucho que ver, los materiales que se utilizan. A este nivel, pues sí, los arqueros tienen que contar con una calidad de precisión muy adecuada, bien personalizada. Este deporte es 80% mental. Tiene que haber una alineación de tu mente, tu espíritu y tu corazón porque eso va a guiar tus movimientos corporales que previamente fueron trabajados durante tu plan de trabajo. Entonces, yo estoy de acuerdo en que haya y que tiene que ser un deporte de... A pesar de que es un deporte de precisión, debemos contar con factores externos que puedan distraer al arquero para que pueda él ejecutar mejor, aún con distractores. Entonces, nosotros como entrenadores, pues apoyamos en reafirmar la técnica adquirida y sobre todo en la fortaleza mental. Hacer un feedback al finalizar de cómo fue su competencia y pues implementar estrategias que lo ayuden a reaccionar en el momento para un mejor disparo. Hay un proceso selectivo, quien lo pone World Archery México, que es nuestra federación. El proceso inicia generalmente un año antes para Juegos, generalmente inicia un año antes, en donde se convoca a todas las asociaciones afiliadas a este organismo para que puedan seleccionar a los mejores atletas de las diferentes categorías que te mencionaba. Menos los débiles visuales, todavía no están contemplados en los Juegos Paralímpicos. En comparación con los Juegos Olímpicos, aquí el arco compuesto, la modalidad de arco compuesto, sí es integrada, sí participa en los Juegos, cosa que es muy interesante, ya que se presta a este deporte para que las personas con discapacidad puedan elegir entre estas dos modalidades, lo que es el arco recurvo y el arco compuesto. Tenemos un libro de las reglas que emana de World Archery, que es el organismo internacional, en donde se dispara, nos hablan de todo, de uniforme, de cómo tener un arco, que nos revisan el arco para que no tenga referencias, y eso repercuta en una ventaja competitiva en relación a los otros. Antes de competir pasamos a revisión, en donde el juez revisa al equipo para que no tenga alguna marca extra y todos estén casi en las mismas condiciones competitivas. Los arqueros, como te comentaba, disparan 72 flechas, sus flechas deben de estar marcadas con sus iniciales, y si es un evento internacional con las iniciales de México, en el caso de Samuel Molina, smn.mich. Entonces, él tiene suficientes flechas, tiene que llevar suficientes flechas para poder cubrir toda su competencia, en caso de que se le rompa una, se le pierda, la saque de la paca y no la encontremos, tiene que ir con suficientes flechas para cubrir su competencia. Bueno, cuando nos convocan a una competencia, generalmente hay un día que se llama práctica oficial. Ese día va a haber reconocimiento del campo. Por ejemplo, si la mira, nosotros tenemos marcada la mira a 70 metros, pero vamos a ir a competir a Tlaxcala o a Inglaterra. Entonces, el primer día se llama práctica oficial. Entonces, vamos a mover nuestra mira para ver si hay variación, dependiendo el sol o cuestiones climáticas que puedan afectar. Entonces, nos va a mover esa mira. Todos los arqueros tienen esa posibilidad y se llama práctica oficial. También en ese día va a haber revisión de equipo. En el arco compuesto, revisan con un dinamómetro el libraje puesto, que no tiene que exceder cierta libraje para que todos estén a las mismas condiciones. Revisan flechas que estén todas emplumadas del mismo color, no importando el material, no importando la marca. Revisan que estén marcadas las iniciales de tu nombre, las iniciales de tu país o de tu club, dependiendo el nivel en el que te encuentres de competencia. Y también revisan ahí en la revisión de equipo para los arqueros paralímpicos, hay unas reglas en la silla de ruedas. Por ejemplo, que los respaldos no te abarquen todo el cuerpo, porque si no, te genera una estabilidad y eso vas a tener una ventaja contra otros. Que al momento de presentar el arco, aquí no rebases, tienes que dejar libre 10 centímetros, contando de aquí a donde inicia tu respaldo. Hay arqueros que necesitan adaptar, como su nombre lo dice, el deporte adaptado, necesitan adaptar su equipo para que puedan disparar o ejecutar el deporte de tiro con arco. El siguiente día ya es la ronda de clasificación. En esa ronda de clasificación los arqueros tienen que disparar 72 flechas. Primero, 36 en 6 series de 6 flechas. Los entrenadores vamos, contabilizamos, regresamos 6 veces. Los arqueros después van a tener un break de 20 minutos. Y luego comienza otra ronda de 36 flechas, de 6 series de 6 flechas. Y ahí son las 72 flechas, son 720 puntos, lo máximo. Y de ahí se arrojan los resultados de la ronda de clasificación. En Juegos Olímpicos van 64 lugares, en donde se van a clasificar para el siguiente día, la ronda olímpica individual. La ronda olímpica individual en el arco recurvo disparan 5 matches de 3 flechas cada match, en donde el set ganado vale 2 puntos, el empatado vale 1 y el perdido es 0. También existe la ronda por equipo mixto. Esto es un hombre y una mujer en los Juegos Paralímpicos. En los eventos mundiales, campeonatos mundiales, en Paralímpicos, existe también la ronda por equipos, que son dos hombres o dos mujeres de la misma modalidad, arco recurvo o arco compuesto.